Ya no me preocupo, herencia de patrones, los del puerto, clica, shit Puedo olvidar esos recuerdos, trabajoso pero puedo hacerlo Los momentos olvidados entre buenos y unos malos Los sentimientos hablaron, ya no regreso al pasado Ya no me preocupo, me están esperando No las necesito, las tengo para pasar el rato No confío en ellas, ya me han defraudado Yo no estoy para rogarles, menos para hacerles caso En ese caso, así me quedo Soltero, disponible para andar de perro No ocupo una relación, no ocupo más dinero No ocupo otra distracción, si distraído estoy En lo mismo de vuelta No ocupo que me entiendan No es por nada, pero las viejas que están regresan No estoy para hacerte feliz Porque me haces sufrir Ahora te toca a ti Y a mí me vale verga lo que tú sientas por mí Las cosas ya cambiaron y me formaron así Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti El pasado ya es el pasado Te dejé por las mamadas que pasaron Los momentos que me diste no son nada Ahora dices que me quieres y me amas No te creo en nada, puras pendejadas Es muy tarde para pedirme perdón Estoy con tres viejas aquí en el colchón No es por ser culero porque así yo me divierto Les doy una M30 y yo loca las vuelvo Carnal que no quieres decir que las vuelves locas Con cualquier cosita que les diga ya se locan No ocupo exagerarles si es como está la cosa Mi única vieja es la Montamaría, es mi esposa De todos modos todas las viejas son celosas Solo por mirarnos sin tocarnos se nos mojan Prefieren estar conmigo que contigo porque cuando están conmigo Mejor ni pa' qué les digo La neta estoy mejor solo que mal acompañado Fue muy claro lo que pasó y lo que pudo pasar Pero fue el pasado, el pasado he pisado lo que fue olvidado Pero sigue la vida, no te aguites, alguien más vendrá pa' alegrarte los días Ya no soy el mismo, no siento lo que sentía Te miro con otros, antes me arruinaba el día Ahora ando despreocupado como da vueltas la vida No confío en ellas, porque ya me han defraudado Se dejan llevar cuando ven las joyas y los centavos Pero qué le hago, si así son las aceptamos De vez en cuando no más para pasar el rato Yeah, it's true HP Records Rancho Mille